Les voy a enseñar, ahora a dibujar, divertido es siempre un dibujo hacer, dibujemos con Luis. Vamos a pintar, mágico será, y nuestro dibujo se hace realidad, dibujemos con Luis. Vengan y dibujen, te vas a entretener, conmigo muy fáciles, con Luis dibujemos, dibujemos con Luis. Luis, dibujame un dragón. ¡Yujú! ¡Ayuda! ¡Ayuda por favor! ¡Soy una prisionera! ¡Tarán! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Hola Luis! ¡Hola Jojo! Soy Luis, el caballero, y voy a liberar a la princesa Jojo. ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¿Hay alguien ahí? Claro que no, Jojo. Es solo parte del juego. ¿De verdad? Y yo soy el caballero que pelea con los villanos. Pero aquí no hay villanos, entonces no podemos jugar. Sé lo que necesitamos. No vas a dejarme solita, ¿verdad? No tengas miedo. Pero, Luis. No tengo miedo. No tengo miedo. ¡Joco! ¡No es justo! Dibujaremos un monstruo muy grande y aterrador. ¡Yupi! ¡Un villano para jugar! Sí, uno muy malo. Porque voy a dibujar un dragón muy aterrador. Ahora, observa. Dibujo una cabeza redonda con dos protuberancias arriba. Dibujo una gran boca con una línea en el medio. Dibujo dos ojos espeluznantes, dos arrugas en la frente, y luego hago dos dientes grandes. ¡Oh, guau! ¡Se ve muy aterrador ahora! Ahora dibujo su estómago redondo y una de sus patas. Para la cola, dibujo una línea como una serpiente. Pero, Luis, ¿no le faltan algunas patas a tu dragón? Sí, Yoko. Dibujo otra pata aquí, como esta. Una aquí. Y una más acá. ¡Le falta algo para asustarnos mucho! ¿Adivinan qué? ¡Las escamas! ¡Sí, eso es! Una, dos, tres y cuatro. Y para que sea más aterrador, le dibujaré unas garras. ¡Garras! ¡Uy! Va a ser un gran villano. Dibujo dos líneas en cada pata. Ahí, ahí, ahí y ahí. Y ahora solo falta... ¡Pimperlo! ¡Tienen razón! ¡Yupi! ¡Terminamos! Lo pinté muy bien, ¿verdad? Pero nadie le tendrá miedo a un dragón tan pequeño. ¡Hola, amigos míos! ¡Hola, dragón! ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Oh, por supuesto! ¿Qué están jugando? ¿Infernáculo? ¿Canicas? ¡Oh, no! ¡Dragones! Dragones, pero... ¿Cómo se juega a dragones? Tú eres el villano. ¿Te escondes detrás de la roca? Y después sales y gruñes cuando te llamemos. Está bien. Si es lo que quieren. ¡Oh, sí! ¿Te toca, Yoko? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Soy Louie, el caballero valiente! ¡Ten mucho cuidado, Louie! ¡El dragón ya viene! ¡Aquí estoy yo! ¿Qué tal, mis amigos? ¡Oh, no! ¡No está bien! ¡Dijimos que tú debes ser el villano! ¡No puedo hacerlo! ¡Soy muy amable, amiga! ¡Pero si quieres, puedo lanzar fuego! ¡Oh, sí! ¡Veamos! Muy impresionante, ¿verdad? Creo que debemos buscar otro juego. Para hacer un dragón, primero que todo, dibuja una cabeza redonda con dos protuberancias arriba. Luego, haz una gran boca y una línea en el medio. Ahora, dibuja dos ojos espeluznantes y dos arrugas en la frente. Después, dibuja una curva para el estómago y luego una pata. Para la cola, dibuja una línea como una serpiente. Luego, vuelves a la cabeza. Y ahora, puedes dibujar las otras patas. Y sus escamas. Y sus garras. Y lo más importante, no olvides sus dientes. Y puedes pintarlo como tú quieras. ¿No es lindo? ¡Hola, dragón! ¡Oh, no! ¡Este dragón es muy aterrador! Pero no te preocupes. Soy un villano muy, muy, muy bueno. Y un dragón muy bromista también. Ahora podemos jugar todos juntos. ¡Yupi! ¡Aléjate, dragón! ¿Qué opinan de eso? ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, Luis! ¡Hasta pronto, Loco! ¡Hasta pronto, Loco! ¿Opasan! ¡Hasta pronto, arrests! ¡Hasta pronto, riots! ¡Hasta pronto, Bijanabea! ¡Nosarga! Gracias por ver el video.